Estamos en un vídeo más para Vlogs del Norte y están aquí estos huerquillos desmadrosos y el de este, Noa cumple, ¿cuántos años cumples Noa? 7 años, también van a festejar a Leti, Leti no ha llegado este, nos fuimos los primeros en llegar y estamos listos para meternos en la alberca, mira gorda me tumbas foto, foto ok, aquí estamos en sesiones de fotos antes de que vayan a quitarle los globos y que los truenen y todo esto ahorita con el solecito sesiones de fotos very good déjame les enseño la albercuna mira ahorita con este calor que la mañana llovió, la mañana llovió y se levantó el calorón pero machín entonces ahorita está especial para la alberca está perrona ah, pero está sucia la alberca no hombre, ¿cuál sucia? mira no ay, ese no seas delicado tú ahorita nos vamos a meter entonces, ¿se van a meter? sí ¿seguro? sí ¿me vamos a echar clavado? sí sobre, ya dijeron sí, a huevo, yo también me voy a meter bueno, empezamos el vídeo ya vamos a meter al agua y vamos a hacer el efecto de la edición bueno, salguita mi amor ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ay, tenés la rigurra! ¡Qué gusto anda el gorditante! ¡Dátale, dátale! ¡Dátale! ¡Una! ¡Ya lo veo! ¡Dátale! ¡Aquí están los superhéroes! ¡Dátale! 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 ¡Noah! ¡Tú eres gringo! ¿Quiere el show en inglés o en español? ¡Español! ¡No! No, no, es que se cotiza más, oiga, se cotiza más en inglés! Vamos a ver qué le quieres decir, mamá. Alguien es el que le gusta todo el mundo. Quiere lo que le gusta. 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 Tú. Quiere lo que le gusta. Dice una, dos, tres. A ver, no, 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 no se quiere. Vamos a ver quién juntan más. Vamos a ver quién juntan más. Vamos. Ahí está. Dice, diez, nueve, ocho. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tres, diez. Ya vimos quién es el niño que le cae gordo en esta fiesta. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Ahí está. Una, dos, tres. Están dando la cuera bien fuerte. Vamos, vamos. Cálele, tío. Sí, tío, tío, tío. Cálele, tío. Cálele. Tres, tres. Tres, calando la cuera fuerte. Cálele. Cálele la cuera. Cálele. 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 Tiene que brincar, papá. Tiene que brincar. Cálele. 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 Ahí está. Espérame. Ahí está. Llevan una, corte. Tres, calando la cuera. Cálele. 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 Aplausos para los guapos. Tres, pasándosela súper rápido. Cuidado con los lentes. Pasándosela súper rápido. Ahí va. Ahí va, Leti. Dale, Leti. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Y dice, a saber quién acaba. Dale, el tío. Irá, el tío. Irá, el tío. Denle, tío. Denle, denle. Denle, tío. Ahí está. Tiene para la música. Un aplauso para los dos equipos, porque lo hicieron muy bonito. Despierta, no va a despierta. Mira, que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Ahí está. Un aplauso. No va. Niño. ¿Dónde? Porque eso es tan bonito. Porque mi mamá me hizo molito. ay que hermoso ¡Felicidades! ahora si puedes abrir un regalito ¿cuál quieres? joshua no son tus joshua 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 no tire la bolsita no ese fui yo ese fue mamá joshua joshua Papi, mi amor, si es cierto Decidí extender el video para la fiesta de Damián Así que van a ser dos albercas en un video Y bueno, ya estamos en el segundo día Así que vamos a darle ahorita a ver que se nos antoja Yo creo que a ver que desayunamos Ahora sí, me acordé de enseñarles la comida Siempre se me olvida Ahí le va, es un extreme Es la número 7 aquí en Burriquín Toma la papa Y pues con sus respectivas papas Y mi mocha ya está comiendo y come ¿Por qué estás comiendo hamburguesa mocha? Ay no A las 9 y media de la mañana comiendo hamburguesas Te voy a decir lo que pasa A ver A Napao Bueno, hasta ahorita lo único que se me antoja en el embarazo Y lo único que se me ha antojado en el embarazo son las papas fritas A la hora que sea A la hora que sea puedo estar comiendo papas Entonces No puedo cambiar eso Oh my God Va a ser papera Bueno Bueno, lo dejamos Vamos a comer Toma, te voy a meter una regañada Mira cómo andas No manches ¿Por qué te caíste? Es que está bien mojado Y no nos podemos meter Miren cómo está Nos vamos a resbalar Nos vamos a resbalar Está muy feo ahorita A ver A ver A ver Quién la avienta más lejos No la llegan al agua ¿Qué quieres que haga? Que haga tú y tú ¿Tú y Joshua? ¿Qué quieres que haga tú y tú? Que no cae con oro Mira Te estás volviendo negrito Mira la mano Las traes negras Te estás convirtiendo en un negrito No Y Joshua, mira Lo voy a hacer hasta el otro lado Y Joshua, mira Lo voy a hacer hasta el otro lado Ah, pero mira Ya, mamita ¿Dónde está esto? ¿Te reto? Una ¿Por qué? El que llega a alguien Lo voy a llevar al otro Por aquí Por aquí No, perdón Corriendo, corriendo, corriendo Una, corriendo, corriendo No se vale No se vale No se vale Pero corriendo No se vale La vio Y la comió también Pero fue así Sufín Hola Un manchis Brinco No haces hacer eso Estos son los tenis de la escuela Estos son los tenis blancos Y estos son los más caros que tú Una ucaracha Un manchis ¿Quieres una ucaracha? Ya estamos con el cumpleañero Damián Ya, mamá Ya, mián Acá estás tú, papá Mira Ahí está Damián, mira Mira Ahí está Damián ¿Quién es Damián? Ya viste aquí Damián Está bien nos gustó Vamos aquí a la alberca ¿Qué van a servir en el bar? Ahorita estoy en las Unas caguamas 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 Ok, ok Tequila 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 A ir bien loco Mañana en trabajo Tequila No, no, no No, no Carrito Ah, pero tu carrito A ver Damián Vamos A ver, Damián Vamos ¿Vente vamos al aguito? Ah, loco Espérate espérate Lo vas a chocar ¿Vamos? Vamos agarra abuelo aquí hay la alberca un saludo para el blog del norte saluditos saluditos y acabamos todos menos van ya se acabó un kilo de pollo ya sola bueno bueno sabemos que los coreanos así comen por eso ya y los de tortillas y los de pollo y los cocas así saben todos coca de 2.5 ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Maldito! 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 Y a pie me amaba 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 Y a pie me amaba